Creo que es importante empezar a tener una identidad como equipo, no sé si muy diferente a lo que teníamos, pero es importante. Porque como decía, todos los éxitos que puedan venir en el futuro pasan por concentraciones como estas, trabajar. Es verdad que ha sido una temporada muy exigente para todas y quizás a nivel de frescura no llegamos muy sobradas, pero bueno, estar en la selección ya es un cambio de chip, es un trabajo muy diferente y con ganas de medirnos en estos dos partidos. Las dos selecciones tienen ausencias bastante importantes, por lo que decía, porque han sido una temporada muy exigente, supongo que hay jugadoras con molestias. Bélgica es una selección que va a estar en el Mundial en septiembre, con lo cual quizás ahora el trabajo que tengan ahora mismo no es prioritario y es lo mismo que para nosotras, también tenemos ausencias y lo que podamos ser en noviembre, de lo que veamos ahora, solo será una pizquita.